Bueno, gracias a Dios vinimos a Chiriquí a buscar los 3 puntos, el partido estaba un poco complicado. Íbamos ganando 1 a 0, Chiriquí se nos viene encima, logra el empate, un momento difícil. Gracias a Dios, bueno, una jugada de Cayo Milán, un pase, quedó frente al marco, luego la visión hacia la vara y me toca definir un par al ángel. Putavino, ¿no? Un gol que le da respiro al equipo. Sí, la verdad que aquí tenemos que ganar como sea, la verdad que buscar los 3 puntos porque sea como sea, traer que nos metiera en la pelea a Dios primero. Así que, bueno, el gol se pudo dar, por ahí, bueno, ellos nos remontaron, pero bueno, la verdad que este es un equipo que nosotros son los 11, hay bancas, a veces el tocó no está en la banca, pero bueno, el marino pudo entrar, gracias a Dios pudo meter el gol que nos da la victoria y nos da un pie, ¿no? Para ir el próximo domingo a pelear nuestra clasificación por medio de nosotros mismos. Muchachos, Tauro, ¿no? ¿No es imposible esta victoria? Bueno, Tauro va a ser un rival difícil, pero no es imposible. Gracias a Dios tenemos unos buenos partidos contra el Tauro siempre y tenemos en casa una buena responsabilidad y esperemos que la afición del chorrillo nos venga para ese partido importante porque en realidad necesitamos los 3 puntos para lograr el paso a las semifinales, que es lo que todos esperamos en este próximo domingo. ¿Está bien o no? Bueno, la verdad que sí, Tauro ya todo el mundo sabe que es Tauro, que es Tauro un equipo grande, la verdad que nosotros tenemos que estar bien preparados, tenemos que concentrarnos la semana que viene para que el día domingo nosotros podemos estar al 100%, que podamos correr toda la pelota y que Dios primero se den la victoria porque nosotros vamos a trabajar para nosotros y la verdad que dependemos solamente del chorrillo. Gracias por ver.